Hola mi gente, ya estamos aquí nuevamente en el aeropuerto Esta vez de Orlando Estamos en nuestra nueva base de aeropuerto, estamos en Orlando Vamos a celebrar el 4 de julio Vamos a poner unas digitas libres Y vamos para las Bahamas Ya ahí está preparando el avión para irnos Vamos a desayunarnos algo y nos vamos a disfrutar Un poquito Vamos a comer Ok mi gente, ya llegamos El clima está un poco malo, pero eso no nos detuvo Y aquí estamos en la playa No, no es que está malo de que esté lloviendo, pero está un poquito claudio y así se pueden ver las nubes Así que vamos a ver cuánto dura este caminete Es lo que estamos buscando Pero de verdad que por lo que hemos visto el Airbnb está bien bonito, que es donde nos vamos a quedar un Airbnb Está bien bonito Ahora pues vamos a disfrutar de la playa, lo que queda del día y ahorita que vamos a hacer El Airbnb está bonito y bien localizado Así es verdad Aquí a la playa Y nada, rentamos sonrillas, tenemos la silla Y después de aquí, pues, who knows, vamos a ver qué seguimos haciendo Es verdad, lo que dice Mayra, el Airbnb está como, caminamos como 6 minutos, top 10 minutos Y llegamos súper rápido, todo bien bonito Y de verdad que tenemos que aprovechar el agua, así que vamos para el agua Todo bien es el principio y el final Pero si en tiempo es la mañana Tu fotos te traurán de vuelta a mí de nuevo El mundo está esperando El mundo está esperando El mundo está esperando Este paso antes de nuestra besa El segundo día Llegamos al Atlantic Este era uno de nuestros Rocket League ¿Verdad? Lo que queríamos obviamente no nos quedamos dentro del hotel pero pagamos el pase el día de hoy para disfrutar de lo que es el agua adventure y vamos a disfrutar de todas las chorreras piscinas ríos locos que trae que tiene el parque y así que como estamos a gritar vamos a pasarla bien el día está bonito no está mega soleado pero tampoco está lloviendo así que vamos a refrescarnos vamos allá ah 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 la misma rosa y yo no hay que ser que es el pequeño y en Hola gente, aquí hay unas felicitaciones, es nuestro día, nuestro día en Atlantis Y pues como pueden ver, estamos en una piscina Estamos tranquilos aquí esperando un ratito Decidan abrir lo que son las chorreras Porque como les habían mencionado, el weather no fue el mejor esta mañana Y parece que están asegurándose de que no hay rabios ni nada de eso Para entonces volver a abrir las facilidades Y continuar disfrutando Aquí, nuestro primer ride, con los tubitos Admito 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 que estoy un poco cagado, lo admito Completamente Bueno, completamente cagado Vamos a, nos vamos a tirar por este tubito Que vamos a ir a ver, los tiburones Vamos a ver unos tiburoncitos, se supone que los veamos Así que, estamos a la ley de 5 personas para montarnos Venga, para allá, escucha eso Venga, para allá, escucha eso Vamos, ya estamos aquí, no podemos echarnos para atrás Así que, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ay ¡Gracias! 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 Tenemos un palito de pincho con una uita, nos dieron uvitas y ahí vamos a ver que hay muchísimas iguanas, así que vamos a ver alimentar estas iguanas que ya están gorditas, pero todos comemos y estamos gorditas. ¡Ahí está! Ok, vamos a ver. Esta es una. Esta está flaca, vamos a ver. Ahí vienen todos. ¿Ya no quieres? ¡Venga! ¡Ay! Se me cayó el palo. ¿Se te cayó el palo? Porque me mordió. ¿Te mordió? Sí. Espérate la mano. Hola. 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 Vamos a darle el review de nosotros. Llegamos aquí, como dijo Mayra, a Iguana Island. Y nos dieron una uva, como dijo Mayra. Entonces, tenemos un palito de pincho, como dijo Mayra. Y literal, le fui a dar la primera uva a la Iguana. Y la condenada me brinco y me mordió el dedo. Ella no cogió la uva, la uva estaba bien abajo. No, ella fue directo a mi dedo. Aquí está el video para que lo vean, porque gracias a Dios lo grabé. Para que me crean. Muy bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!